Enchiladas Potosinas Para 12 enchiladas necesitas los siguientes ingredientes Agua caliente, 2 tazas Chile ancho, 8 piezas Desvenado y sin semilla Mantequilla, 1 cucharada Cebolla blanca, 1 pieza finamente picada Queso chihuahua, 1 taza rallado Masa de maíz, 1,5 kg Sal, 1 cucharadita Aceite vegetal, 1 taza Crema, 1 taza Lechuga orejona finamente picada, 1 taza Aplanadora de tortillas, 1 pieza Bolsa de plástico, 1 pieza El procedimiento es el siguiente Pasa a un recipiente los chiles Remójalos con el agua caliente durante 25 minutos Quítales el rabo a los chiles y agrégalos a una licuadora Con media taza de agua en la que se remojaron Licúa muy bien A fuego medio, derrite la mantequilla en un sartén Y agrega la cebolla y una cucharada de los chiles molidos Mezcla todo muy bien Agrega el queso rallado Y mezcla hasta que se derrita por completo Pon la masa de maíz en un recipiente Agrega el resto de los chiles molidos Y la sal Amasa durante 5 minutos Hasta que los ingredientes estén totalmente mezclados Forma bolitas medianas hasta terminar la masa Coloca la bolsa de plástico en la tortillera Córtala por la mitad Pon entre el plástico una bolita de masa Presiona con cuidado para formar la tortilla Coloca un poco de la mezcla de queso en el centro de cada tortilla Y dobla la tortilla por la mitad Presiona los bordes para que se sellen Repite el proceso con el resto de la masa y el relleno Retira del plástico y pásalas a un plato con mucho cuidado Calienta un comal Y coloca las enchiladas de 2 a 3 minutos por cada lado Volteando solo una vez En un sartén con un poco de aceite Fríe las enchiladas por los dos lados Escurre en papel absorbente Acompáñalas con crema, lechuga y guacamole al gusto Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos ¡Uh, 80 o menos! Ocupame la tribal